Hoy te voy a compartir 8 errores al ahorrar que te están costando mucho dinero. Uno de los principales errores que cometemos la mayoría de las personas cuando estamos iniciándonos en el mundo financiero y que realmente queremos hacer algo por nosotros es comenzar a ahorrar pero viviendo con dinero prestado. Y esto sucede muy a menudo porque llega un momento en la vida en la que decidimos tener el control de nuestras finanzas. Aunque a veces cuando esto sucede no nos encontramos en el momento óptimo para ahorrar puesto que el ahorro no debe ser jamás la primera etapa si tú tienes deudas. Y esto es un error porque el dinero que nosotros estamos enviando a nuestra cuenta de ahorros pues está siendo contrarrestado con nuestras deudas que tenemos en tarjetas de crédito departamentales, amigos o familiares. Esto es lo mismo que mentirse a sí mismo. Así que el paso número uno siempre va a ser liberarse de absolutamente todas las deudas. Yo sé que esto puede ser complejo. Yo sé que esto muchas veces es más lento de lo que uno planea puesto que requiere de a veces meses y en otros casos años. Yo recuerdo perfectamente uno de mis peores momentos financieramente hablando en donde yo sumaba todos mis activos, los pocos activos que yo podía vender. Por ejemplo, el automóvil, muebles, computadoras, algunos aparatos electrónicos, algo de joyería, relojes, etc. Me acuerdo que sumaba absolutamente todo y sumando todo ni siquiera lograba cubrir lo que debía en una sola tarjeta. ¿Y sabes cuántas tarjetas debía? Siete. Si realmente ya hemos lastimado mucho nuestra situación, pues mientras más lastimados financieramente hablando, mientras más onerosas sean las deudas, pues más tiempo vamos a requerir para salir de esa situación. Siguiente gran error. Ser víctima de la inflación del estilo de vida. La inflación del estilo de vida es aquel en donde las personas empiezan a considerar antiguos lujos como verdaderas necesidades. Y esto es increíblemente peligroso. Y aquí es en donde interviene la conducta social, los referentes, las influencias y obviamente las redes sociales. En donde a partir de todo lo que estamos viendo cotidianamente nos hace tomar decisiones que nos están afectando a nuestro estilo de vida. Es decir, nos comparamos y empezamos a igualarnos con los demás. Y eso nos lleva a dos consecuencias. Al famoso Fear of Missing Out, que es el miedo a perdernos algo. Y porque nos da miedo perdernos algo, pues hacemos tonterías en algunos casos. Como por ejemplo, invertir de pronto en NFTs carísimos, que de un día para otro pierden absolutamente todo su valor. Creyendo que íbamos a ganar mucho dinero precisamente porque nos bombardearon por todas partes de que allí había una gran oportunidad de negocio. Y bueno, nos volcamos allá precisamente porque fuimos influenciados por distintos referentes a través de los medios sociales. Y otra mentalidad que lamentablemente ya muchas personas tienen, precisamente porque, lo tengo que decir así, se nos está adoctrinando poco a poco, especialmente por algunos referentes y gurús, que nos hacen sentir merecedores de absolutamente todo. Y esa es la mentalidad del me lo gané. Y entonces, como me lo gané, como me lo merezco, me lo compro, lo vivo y lo disfruto porque vida solo hay una. Y eso muchas veces termina muy mal. Tengo que decírtelo, suena muy bonito, honestamente. Si alguien llega y me dice, es que vida solo hay una, te puedes morir mañana, vívelo ahora. Eso me lo dijo el dueño de una mueblería hace muchos años, cuando yo tenía 18 años. Ese señor me vendió un librero de pared a pared diciéndome esto, vida solo hay una. ¿Para qué trabajas si no es para darte gustos? Y no sabes los meses que tuve que estar trabajando para estar pagando ese mendijo librero que después terminé tirando a la basura. Esta mentalidad está provocando en muchos casos que prácticamente todo lo que ganamos lo estemos enviando directamente a cosas que solamente nos entregan satisfacción inmediata. Siguiente gran error es ahorrar demasiado tarde. Nosotros solemos ahorrar demasiado tarde precisamente cuando lo hacemos después de haber realizado todos nuestros gastos mes tras mes. Si nosotros estamos viviendo así, realmente lo estamos haciendo de la peor manera porque es la manera incorrecta. Lo estamos haciendo al revés. Hay una ley muy básica en finanzas que dice que los ricos primero ahorran y después gastan lo que les sobra. En cambio, los pobres primero gastan y después ahorran lo que les sobra. ¿Y qué crees? Pues la gran mayoría de la gente no ahorra porque absolutamente todo se lo gasta. Y yo sé que esto suele ser complejo. Es más, reconozco que yo durante muchos años no pude ejercer esta actividad de ahorrar antes de gastar porque realmente no sabía cómo hasta que encontré una alternativa que me funcionó a mí y que te la voy a compartir. ¿Sabes qué es lo que yo hice para realmente ahorrar sistemáticamente cantidades importantes ajustándome y si era necesario apretando el cinturón para lograr cumplir con mis objetivos? Pues fue invertir y no necesariamente ahorrar. Cuando yo decidí realmente dar ese salto importante para mejorar las finanzas fue cuando empecé a invertir. Cuando ya me la creí, cuando dije ya es el momento no solamente de ahorrar sino de invertir. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y hay muchas alternativas que ya te he compartido en este mismo canal. Te voy a dejar una lista de reproducción acá abajo en la descripción para que tú veas todos los videos en donde yo les comparto cómo podemos invertir. Pero dentro de las opciones que yo utilizo hay una que me encanta y es la que más me ha gustado de todas y es comprar tierra. Y así fue como en nuestro primer año de inversión compramos seis propiedades. Y esto obviamente te obliga a estar muy concentrado, muy enfocado y cuidar perfectamente bien tus recursos. Así que cada dinero que sale de tu bolsillo está muy bien planificado, que tienes tus objetivos claros y porque ahora tienes responsabilidades importantes. No te estoy diciendo que tú compres seis propiedades en un año. Puedes empezar con una tierra, con un terrenito. Lo puedes comprar a crédito, pero mira, no te recomiendo que busques a bancos, que pidas dinero prestado. No, ningún crédito ni financiamiento para comprar un terreno. Lo mejor es negociar directamente con el propietario. Eso sí, te tienes que cerciorar muy bien en aspectos legales para realizar esta compra. Ahora, el plazo que establezcas con el dueño también es muy importante y yo te recomiendo que no te pases de 24 meses. Si no tienes dinero para pagarlo en 24 meses, llega una alerta roja que nos dice que probablemente te estés excediendo de tu poder adquisitivo. Es decir, no te está alcanzando para ese terreno. Tienes que esperar un poquito más para dar mayor enganche y entonces disminuir las cuotas mensuales. Y para eso tienes que planificar muy bien para que el pago que tú estés realizando a ese terreno sea un pago que puedas cubrir de manera cómoda. No se trata de tronarse los dedos y estar padeciendo mes con mes. Y mucho menos aventarte a comprar algo así, aventarte a invertir si no tienes la certeza absoluta de poder cumplir con ese compromiso durante el plazo establecido. Siguiente gran error es ahorrar mucho e invertir poco. Aunque no lo creas, también ahorrar mucho dinero. Siempre y cuando no está invertido, te está costando mucho dinero. Estás perdiendo dinero todos los días porque ahorrar dinero solo por ahorrar, acumular billete tras billete, te va a estar provocando que pierdas mucho dinero. Especialmente ahora que estamos viviendo una inflación sin precedentes. El monto de inflación que estamos viviendo actualmente es una inflación que no habíamos visto en 40 años. Recuerda que la inflación es el impuesto al costo de vida. Y la inflación más la depreciación, pues obviamente hacen que nuestro dinero se vaya evaporando todos los días. Depende de dónde vivas, desde luego, por la inflación de cada uno de los países. Pero en promedio, si tú solamente estás ahorrando hoy mismo, al cabo de un año, tú estarías perdiendo entre el 15 y el 30 por ciento. Lo cual es muchísimo dinero que no debes permitirte perder. Lo que yo hago es, tengo una cuenta de ahorros tradicional, común y corriente, que además no me cobra gestoría. Es decir, no tengo que pagar comisiones por estar utilizando esa cuenta. Pero lo que yo hago es dinero que cae a mi cuenta, dinero que inmediatamente retiro para hacer inversiones. Siguiente gran error es no tener un fondo de emergencias. Mira, en el banco, en tu cuenta de ahorros, lo mejor sería que tuviéramos solamente entre 3 y 6 meses del equivalente de nuestros gastos mensuales en nuestras cuentas bancarias. Porque ya sabemos que ese dinero puede estar perdiendo valor. Es lo ideal en lo que deberíamos trabajar todos una vez que hayamos cumplido con salir de deudas. Eso nos va a dar una paz que no tienes idea. Te va a dar muchísima tranquilidad. Y probablemente te estés preguntando, bueno, entonces, si nos cuesta dinero tener dinero en el banco, mejor, ¿por qué no tener ese fondo de emergencias invertido? Bueno, ya que te estás formulando esa pregunta, avancemos al siguiente gran error. Y es el de tener ahorros inaccesibles. Efectivamente, dependiendo del instrumento que hayamos elegido, podríamos estar ahorrando en dinero que prácticamente es inaccesible si lo intentamos retirar antes del plazo establecido. Y si tú intentas retirar tu dinero antes del periodo establecido, ya sea parcial o total, muy probablemente vayas a tener una penalización económica. Por eso es que jamás debemos tener nuestro dinero invertido en instrumentos que nos penalicen por acceder a nuestro propio dinero. Si tú prefieres tener el dinero de tu fondo de emergencias invertido, lo mejor que puedes hacer es tenerlo en instrumentos donde no se te penalice por acceder a él. Y un ejemplo pueden ser cuentas de ahorros de alto rendimiento que puedes encontrar prácticamente en cualquier banco. Y si decides invertir en algunos bonos, asegúrate de que la modalidad en la que estás invirtiendo te permita retirar tu dinero el día que tú quieras. Eso sí, debe ser muy cuidadoso porque en la gran mayoría de los casos solo puedes retirar hasta cierta hora del día. Después de esa hora, te tendrás que esperar hasta el siguiente. Y eso es peligroso también. Acuérdate que es tu fondo de emergencias. ¿Qué pasa si precisamente en ese horario en el que ya se cerró la posibilidad de que tú puedas retirar dinero, te lastimas, tienes un accidente o alguna emergencia médica? Y resulta que el dinero, tu dinero, tu fondo de emergencias, pues está congelado esas horas y lo puedes retirar hasta el siguiente. Bueno, esa es una gran complicación. Por eso debemos procurar que el fondo de emergencias siempre esté disponible. Y desde luego, uno de los principales errores de ahorro es precisamente no ahorrar. Porque creemos que no tenemos suficiente dinero para hacerlo. Y para eso te voy a compartir la famosa regla de ahorro del Kaplan, que es la del 50-30-20. Esto te aseguro que te va a servir un montón. Vas a ver que con esto sí vas a poder ahorrar siempre y cuando la sigas. Es tan simple, pero tan simple que cualquier persona, una vez que lo decida, te aseguro que lo va a poder lograr. Se trata de lo siguiente. El 50% de todas tus ganancias, de todo lo que tú ganas al mes, debe estar destinado para cubrir todas tus facturas. El alquiler, la hipoteca, la luz, internet, gas, agua, etcétera, 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 debe ser cubierto con el 50% de lo que tú ganas. ¿Qué pasa si no logras cubrir con este 50% todas tus facturas? Bueno, lo que pasa es que te estás excediendo en tu estilo de vida. Así que en este momento es muy importante hacer un downgrade, o sea, hacer una disminución en nuestro estilo de vida para ajustarnos precisamente a ese 50%. Si tus facturas no se cubren con el 50% de tus ganancias, quiere decir que estás viviendo por encima de tus posibilidades. Así que es importante ajustarte a ese 50%. Después, el 30% de lo que ganes lo vas a utilizar para todos tus deseos, así como lo escuchas. Puedes gastártelo en lo que tú quieras, en lo que tú quieras. Esta es una regla que funciona perfectamente, sobre todo cuando nosotros estamos iniciando en el mundo financiero. Digamos que es la regla perfecta del ahorro para principiantes. Ok, después podemos ir perfeccionando mucho esta regla, pero para empezar te aseguro que esto te va a ayudar enormidad. Y el 20% restante, ese es para ahorrar. Y por último, y este es un gravísimo error, muy sencillo, pero que cometemos prácticamente todos y que honestamente nos suele costar bastante caro. Y es el de comprar las cosas más baratas, simplemente porque creemos que allí vamos a ahorrar más. No se trata de comprar lo más barato, siempre se trata de comprar lo mejor, aunque no sea lo más barato. Por ejemplo, yo compré una herramienta, una herramienta muy barata, pero que se descompuso al mes. Si yo hubiera comprado la mejor, que costaba el doble, pero que me dura toda la vida, hubiera invertido sabiamente. Por eso decía mi abuelo, quien compra barato, compra dos veces. Claro que hay excepciones y estoy totalmente consciente de eso, especialmente cuando hablamos de marcas. Porque a veces el mismo producto, pero con marcas diferentes, puede tener un sobreprecio o al contrario, puede ser mucho más barato, simplemente porque la marca es diferente. Como lo prometido es deuda, te voy a extender tu receta como si fuera un médico. La receta solamente es que veas tres videos, que son tres videos que te van a ayudar muchísimo a mejorar tus finanzas y que te recomiendo que veas en orden cronológico. El primero que corresponde al paso número uno es el de cómo salir de deudas. El segundo, una vez que hemos salido de deudas, es el de cómo empezar a invertir desde 10 dólares. Y una vez que ya hemos invertido desde 10 dólares y empezamos a sentirnos cómodos, ya podemos invertir más. Por eso te recomiendo que veas este tercer video, que es el de cómo invertir tus primeros mil dólares.